¡Libertad! 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 Oír el frío de lotas cadenas En el trono a la lona igualdad A su trono y sin poder Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud